hola soy carlos en el canal carlos y bueno estamos en la semana 36 día 17 de septiembre del año 2014 y actualmente pedí un cobro de 8932 en matiz y sigo en cola como podéis apreciar aquí en la pantalla en la empresa de anuncio matiz si es cierto que hay gente que están pagando que el leo en foros que hay gente que ha cobrado y bueno parece ser que hay una persona solamente que pagan la empresa el pago es manual y entonces yo entiendo que al ser manual tarden más en llegar los cobros y los recibos y bueno el caso es el siguiente yo voy a hablar un poco por encima de anuncio matiz mi experiencia personal en automático como bien sabéis de vídeos anteriores pues he hecho mis trabajos y también aquí un foro que dije en vídeos anteriores pero vuelvo a repetir es foro ptc puntocom os recomiendo bastante que os podáis meter en este foro porque hay muchísima gente también de anteriores y sobre todo de españa y más de no si tiene alguna duda aparte de los vídeos que voy haciendo pues yo les aconsejaría que se metieran dentro de este foro entonces bueno voy un poco al principio del foro y así lo vemos un poco por encima vale yo ya estoy dentro de aquí ves de foro ptc puntocom y bueno lo primero que tenemos que hacer es sobre todo registrar no y luego para poder participar dentro del foro vale y luego ya seguir las normas y ya pues informarse de lo que alguno quiera aquí lo que vemos es un chat y aquí en el chat pues nos dice las cosas que vamos diciendo lo que va diciendo la gente y bueno no lo utiliza mucho pero me acabo de ver y aquí tenemos lo que es el foro es tenemos noticias concursos la cafetería ayuda ofertas ptc y hay una que es el ultimátic a ver si la veo autosource no y aquí tenemos el anuncio de anuncio matiz la web de moda o sea nos llamad anti batiz por lo visto es la web de moda Quiere decir que al ser de moda hay muchísima gente, pero muchísima gente metida en esto. Por eso estamos de moda. Entonces yo lo voy a dar y dentro de este apartado, pues veremos. Aquí hay un apartado también de tus estadísticas en Antimatic. Tus estadísticas en Antimatic. Le voy a dar porque llama un poco la atención. Y bueno, dice mi historia... Bueno, aquí hay gente que está. Cómo conocí a Antimatic y mi historia en Antimatic. Bueno, vamos a ver cómo conocí a Antimatic. Y bueno, se puede ver toda la historia de cómo conocí a Antimatic. No la voy a leer ahora porque si no voy a alargar el vídeo. Pero más o menos es para que os informéis un poco sobre experiencias personales de la gente. Que ha conocido a Antimatic. Y bueno, pues he colaborado en este forum y cuenta su experiencia. Yo la hago a través del vídeo porque es más rápida. También la puedo hacer escribiendo. Pero igualmente hago un vídeo y con ello pues... Me quedo bien. Y aquí lo que podemos ver son comprobantes de pago de Antimatic. Pero yo lo estuve viendo y bueno, lo vamos a ver. Y son pagos que hicieron en julio, en agosto... Es por ejemplo, vamos aquí. Segundo pago de Antimatic, 66 por 72 euros. Comprobantes de junio y julio. Pago correspondiente al mes de julio por Pioneer. Vale, me llaman a teléfono. Un momento... Voy a pausar este momento. Vale, seguimos, vale. Perdonad. Bien, pues... Como podéis ver aquí... Lo que estamos diciendo antes... Era el tema de los comprobantes. Pues hay todo tipo de comprobantes. Desde agosto, julio, junio... Luego está iniciado por derrota la crisis... Que también lo conozco. Todos pagan, todos pagan, todos pagan. Y bueno, me imagino que es un poco... Cuestión de... De paciencia. Hay una persona solamente para pagar... Para... Una burra de personas. Yo pensaba sinceramente que había más, pero... Me di cuenta que solo es una persona la que paga. Entonces... Es comprensible. Una persona... Sola para pagar a... Pongamos un mínimo de... De... Doscientos mil personas que podemos estar en Antimatic. Pues imagínense. Luego aparte... Los problemas que hubo con Paypal. Y... Todo eso pues conlleva... A retrasos seguramente. Es una putada porque... Vale... Siempre necesitamos el dinero. Y... Los meses pasan. Las facturas también. Y... Es una putada. La verdad... Las cosas que sean como sean. Son los dos palos nuevos. Pues... Yo soy nuevo. Yo llevo desde julio. Y... Para mí pues claro. Es una putada porque... Todos esperamos un dinero pues cada mes. Pero bueno. Las cosas se han puesto así. Mmm... Una mala suerte. Como hablar de los últimos. Y bueno. Yo más bien. Estoy deseando... Pues... Recibir mi primer pago. Porque sería mi primer pago. Yo lo que voy a... A recibir es un primer pago. Y ya con eso puedes hacer un super video. Y... Demostrar que... En ultimáticas pagan. Pero de momento... Lo que estoy viendo es de otra gente. Mío personal. Yo no he cobrado todavía. Así que... Si la gente... Ha cobrado. Pues oye. Pues... Es una cosa que funciona. Por lo tanto. No puedo decir... Que no funciona. Porque yo no lo he probado. Simplemente a mí. Es mi experiencia personal. A mí no me han pagado. Y bueno. Pues... Llegará un día que... Pues... Como todos usuarios de... En follow PTC. Pues... Ponga seguramente... Que me han pagado. Entonces pues... Hablaré más de otra cosa. Y... Que más decir de la empresa. Bueno. Eh... Yo tengo ya... 53.635.94. O sea. Yo... Tengo una red muy extensa también. Una red... Yo hablo con mucha gente. Y les ofrezco la oportunidad de negocio. Y bueno. Hay gente que cree. Hay gente que no. Y bueno. Es como todo. Y ya cada uno. Que elija el camino que quiera tomar. Yo desde luego. En la situación en la que estoy. Eh... Yo soy informático. Actualmente. Trabajo desde casa. Eh... Control remoto. Y aparte. Pues hago esto. Tomo tiempo libre. Y bueno. No me importa. Publicar los anuncios. Ni tiempo libre. O mientras estoy reparando el ordenador. Como podemos ver aquí abajo. Yo tengo aquí... Un poquito. Y bueno. Y ese es mi trabajo. Vale. Mmm... Veamos aquí... A ver si puedo meterme dentro de... De los anuncios externos. Yo tengo aquí... La gestión de anuncios externos. Esto es para anunciar anuncios externos que ya en videos anteriores ya lo había comentado. Y... Tengo yo pendientes. Anuncios gestionados pendientes tengo dos. Vale. Porque había hecho como 5 o 6 anuncios. Y se ve que... O te los echan atrás. Todavía no sé el motivo exactamente. Le envié un ticket. A soporte. Pero... No me contestaron. Por lo tanto estoy buscando información externa. Por grupos de Facebook. O... O aquí en el foro ptc.com. Y... Bueno. Eh... Perdemos un momento. Esto. Vale. Vale. Y... Entonces lo que estoy haciendo es esto. Es esperar. Simplemente. Simplemente esperar. Y... Y que me den la información. Y bueno. Y de momento estamos así. Así que... Yo recomiendo mucho esta página. La de foros del ptc.com. Porque a mí la verdad. Me está ayudando bastante. A solucionar sobre todo las dudas. Dudas que... Tengo. Que... He intentado solucionar. Y hay gente pues... Que me las... Que me ayuda a hacerlo. Aparte de los comprobantes de pago. Pues hay mucha más información. Hay las charlas y... Conferencias oficiales. Ofertas para Antio Matis. Bueno. Esta es muy buena porque... Aquí veo que hay gente que... Bueno. Que aún utiliza las artimañas que quiere. Pero hay gente que paga a la gente por hacer bono matis. Y bueno. Eh... Dice aquí por ejemplo. Cuando te pago por tus primeros mil bonos. Tres dolares. Y unos cincuenta por cada mil bonos. Hasta ochenta mil bonos. Y cada diez mil bonos. Un extra de... ¿Qué? Dos dolares. Artimañas de la gente. Que... Busca gente para que haga bonos. Para que se meta en su red. Y oye. Y ore sus pelotas. Pues si lo consiguen. Aleluya. ¡Cafruya! Por lo tanto. Bueno. Y veréis de todo tipo. De información. De gente. De... Nuevas oportunidades. De negocio también. No solamente que sea un multiomate. Simplemente. Hay de todo. ¿Ves? Aquí otra pregunta. ¿Os contestan los tickets? Vamos a verlo. Aquí ya que estamos en directo. Pregunta Masi360. Hola. Hace ya una semana mandé un ticket. Y no me contestan. ¿Y a vosotros? Yo igual. Yo mandé un ticket también. Y... No. No me contestan. Así que... Lo mandé a principios de septiembre. Yo normalmente soy una persona que... Yo trabajo de esto. Yo siempre... Soy webmaster. Aparte llevo una base de datos. Y siempre que me preguntan. Pues siempre contesto. Pero ese es mi caso personal. Y soy un tío muy legal en ese sentido. Porque yo cuando tiene alguien un problema. Yo voy rápidamente y ayudo. Es verdad lo del tiempo. Pero yo normalmente siempre lo tengo. Siempre intento dar prioridad al problema en el que se ve. No sé. Pero vamos. Que soy de soluciones rápidas. A diferencia de Anuntimatic. Pues bueno. Yo no sé los que están trabajando ahí exactamente. Pero calculo que son pocas personas. Pero bueno. Ya seremos más en lo que gestiona la empresa. Somos muchos. Haciendo anuncios. Y toda la historia. Pero los que gestionan la empresa. Yo me imagino que son pocos. Para ser una persona. Que solamente paga manualmente. Por eso. El servicio técnico. Me imagino que sea de lo mismo. Así que. Veremos a ver. Habrá gente que dice que sí. Que no. Dice. Hola. Dejame decirte amigo. Que pasaron eternidades. Para que te contesten el ticket. Yo llevo más de un mes. Con uno abierto. Y no he tenido respuesta. Alguna conclusión. Acá. Hay tres. Clases de gente. La que se mata trabajando. Las que deberían trabajar. Y las que tendrían que matarse. Bueno. Ahí son. Pues todo tipo de. Comentarios. Bien. A mí. Lo que sí. Me gustaría. De la empresa. De Anuntiomati. Mmm. Sobre todo. Ya que. Hay muchas. Respuestas. Y la última conferencia. Que. Se dio. Que fueron. Creo. Que los siete primeros minutos. Estaba hablando. El hombre. Y. Se tiró una hora. Hablando solo. Porque. Yo no sé. Eh. No. Creo que. Que leyera. El chat. Porque. Todo el mundo. Dicía. Que no se oía. Que no se oía. Que no se oía. Y. El tío. Seguía. Dando de todo. Por. La reunión. Bueno. Eh. Si. Me gustaría. Que. Dieran. Un poco más. De información. O sea. Yo siempre que me meto. Eh. Dentro de aquí. Por lo menos. Boletín. Algún boletín. Yo. Normalmente. Siempre hago eso. Eh. Yo. Me dedico. Exactamente. Lo mismo. Y. Este es su último boletín. Del 2 de septiembre. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Hoy martes. Día 2 de septiembre. Descomunicamos. Paralín. Paralán. Que te viene. El cierre del mes de agosto. Hasta el 26 de agosto. Total. Un follón. Que te cagas. Tú te lo tragas. Tú lo ves. Y dices. Vale. Muy bien. Me parece perfecto. Pero. Si me gustaría que. Vieran. Más boletines. Un poco más de información. Sabemos que hay gente. Maleducada. Que se meten en los chats. Se pueden insultar. A. 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 y da la solución. Yo es lo que haría en mi caso, y lo que siempre he hecho. He dejado de lado lo negativo de la gente, porque yo entiendo que la gente, pues claro, a ver, tanta estafa, tanta historia, tanta mierda que hay en internet, y que la gente está quemada, es que es claro. Y cuando llegan a una empresa que es fiable, que se ve con un buen color, y el trato que van teniendo, pues claro, la gente es porque está quemada, yo lo entiendo. La gente al estar quemada, pues están haciendo un trabajo, están invirtiendo su tiempo, y no ven el color. Entonces es normal que algunos, la gran parte, pues se pongan a insultar, y se pongan a decir las hostias que tengan que decir cuando hacen una conferencia. Pero yo, por ejemplo, en el caso, si yo estuviera haciendo una conferencia, yo activaría ese chat, intentaría entender la historia, seguiría con mi objetivo, dar la conferencia, intentar calmar a la gente, y hacer más boletines. Pero bueno, es una empresa joven por lo que veo, la veo bien, pero veremos a ver qué pasa. Pero, es lo que puedo decir, lo que yo estoy viendo es mi crítica personal, y como todo, oye. Yo creo en muchas cosas, y en algún temático, pues creo también. Ahora, cuando me demuestren lo contrario, entonces es cuando yo también, pues diré, de momento hay que tener paciencia, y se le ha ido un poco de las manos, pues bueno, pues oye, las cosas cuando se hacen, pues son así. Al principio son duros, luego ya empezaremos a recoger manzanas y ciertos. Y bien, pues yo voy a cortar, creo, así, llevo 16 minutos, voy a seguir con esto, y espero que os haya servido de ayuda en este videotutorial, en mi opinión de información. Y nada, si os ha gustado, pues agregaos a mi canal, porque seguiré subiendo vídeos, informando sobre qué ocurre en un temático, sobre todo si hemos cobrado, yo personalmente, y yo actualmente sigo investigando. Sigo investigando este tipo de negocios, y cualquier historia, cualquier duda, pues cuenten conmigo porque os voy a estar aquí. Así que, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo, ¿vale? Venga chicos, un abrazo, adiós, y ánimo, a pi.